No llores más Me dijeron tus ojos Me lo dijiste tú Y te besé Soñando en las caricias Viviendo las delicias Que me brindaste tú Cuánta tristeza en el alma Cruel obsesión de soñar Cuántas lágrimas calladas Que tú supiste olvidar No lloraré Mientras tenga tus besos Que me miren tus ojos Y que me quieras tú Música Cuánta tristeza en el alma Cruel obsesión de soñar Cuántas lágrimas calladas Que tú supiste olvidar No lloraré Mientras tenga tus besos Que me miren tus ojos Que me miren tus ojos Y que me quieras tú No lloraré Mientras tenga tu amor Música 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 Música